como están amigos el día de hoy vamos a estar hablando del por qué se prende una luz en forma de batería en el tablero de nuestro auto esto puede pasar en cualquier momento que uno va conduciendo empieza a ver que esta luz se prende entonces es muy importante saber por qué se está prendiendo esta luz en forma de batería y esto sucede porque nos está indicando que hay un problema en el sistema de carga eléctrico de nuestro auto es muy importante revisar si la batería está cargando bien si tiene el voltaje correcto es muy importante que se revise también los bornes si no tenemos algún borne suelto en la batería también debemos revisar si el cable de tierra que sale del alternador algunas veces el cable de tierra por el uso se calienta demasiado y está quemado entonces ya no hace bien contacto y esa es una de las razones principales por las cuales empieza a prenderse la luz de la batería es muy importante que se revise el cable de tierra para estar seguros que no tenemos ese problema también se debe revisar que el alternador esté generando el voltaje correcto usualmente debe ser más de 14 voltios como 14.3 14.5 dependiendo de cada auto pero debe de tener más o menos ese voltaje y también ver si la batería tiene como mínimo un voltaje de 12.5 ese es el voltaje más o menos correcto de la batería entonces es muy importante que revisemos que todo esté bien en el sistema de carga eléctrico del auto porque eso es lo que nos está indicando esta luz de la batería es muy importante que se revise bien el sistema eléctrico de nuestro auto también podría ser algún fusible que se haya quemado a veces pasa que el alternador también se calienta bastante y quema el fusible del alternador se debe buscar el fusible del alternador y ver si no está quemado porque eso puede estar provocando que se prenda esta luz es muy importante revisar bien antes de pensar en cambiar la batería o el alternador para así no gastar innecesariamente ok amigos pues eso ha sido todo espero que la información les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y ah y y y y y y